Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Cuándo va a atender y a concluir la Junta de Castilla y León las solicitudes de concentración parcelaria que están aún pendientes en la provincia de Zamora? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor procurador. Dado los beneficios tanto económicos como sociales como medioambientales que tiene la concentración parcelaria, la intención de este Gobierno es seguir trabajando tanto en la provincia de Zamora como en el resto de provincias para la consecución de la misma. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Bueno, pues apañados estamos, señor consejero, por los datos que va a escuchar usted dentro de un momento. Mire, según los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León correspondientes a 2018, Zamora tenía 163.000 hectáreas pendientes de concentración, de las cuales, en números redondos, esto supone un 26%. Por cierto, algunas solicitudes son de hace más de 25 años sin que la Junta haya movido un solo papel. Mientras esto sucede, señor consejero, la provincia se ha seguido despoblando. Si a este ritmo que vamos, la Junta tarda en responder. Cuando quiera atender esas solicitudes ya no habrá gente para beneficiarse en muchos pueblos de la concentración parcelaria. Mire, hace unos meses su partido y el de Ciudadanos rechazaban en la Comisión de Agricultura de estas Cortes impulsar y atender la solicitud que tiene fecha de 2007 de la concentración parcelaria de un gilde. No le voy a explicar a usted que el Zamorano, ¿dónde está un gilde? Porque usted sabe dónde está un gilde. ¿Sabe dónde está un gilde? Pues haría también bien en visitarlo. Haría también bien en visitarlo. Mire, un gilde es el paradigma de la provincia de Zamora, de pueblo que se despuebla y de pueblo que sufre. Por lo tanto, haría usted bien, señor consejero, en ir a un gilde. Pero mire, por desgracia, en la provincia de Zamora hay muchos un gildes. Algunos pueblos llevan esperando cerca de 40 años, otros 30 y otros 20 desde que hicieron la solicitud sin que la Junta haya movido, le decía antes, un solo papel, señor consejero. No puedo relatarle los 40 pueblos que están esperando. Tengo aquí la relación, si quiere luego se la puedo pasar. Pero me va a permitir a modo indicativo que le cite a algunos. Santa Eulalia de Río Negro lleva con la solicitud 39 años esperando. Vega La Trave, 31. Boya, 27. Sagallos, 25. Maire y Monbuey, 21 años. Aguilar de Tera, Carvajales de la Encomienda, Espadañedo o Figueroelo de Abajo, 20 años. Y así sucesivamente. ¿A usted le parece que esto es normal? No, ¿verdad? Pues a nosotros tampoco. Cuando nos hemos interesado y hemos preguntado por esto, su consejería ha dicho que esto no es prioritario. Así consta en una pregunta a este grupo. ¿Cuánto va a ser prioritario? Nos tememos que según su criterio nunca. Ustedes para Zamora no es prioritaria Zamora. Por tercera vez aquí en estas Cortes han rechazado un plan de dinamización para Zamora. ¿A ustedes para qué le interesa Zamora como conejillo de Indias para hacer planes piloto? Y mire, no son de fiar. Ayer mismo lo recordaba hace un momento también mi compañera, su partido y el de Ciudadanos han bloqueado la constitución de la mancomunidad del área de interés general de Avena 20. Termino. Y termino recordando a mi admirado director José Luis Cuerda. Ustedes, el gobierno, los consejeros, puede que sean momentáneamente contingentes, pero la concentración parcelaria en Zamora es absolutamente necesaria. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Señor Martín Benito. Necesaria y prioritaria. Eso es lo que es la concentración parcelaria para este gobierno. Cuando quiera vamos usted y yo a UGILDE. No lo dude que haremos un viaje a esa zona. Pero mire, le voy a dar, y siento porque vamos a pasar por casi todos los municipios de la provincia de Zamora, entre lo que usted ha dicho y lo que yo voy a decir. Pero es lo que toca. Mire, yo les voy a dar algunos datos de cómo está la concentración parcelaria en Zamora, que no tiene nada que ver con las cifras que usted ha dado. Usted maneja unas y yo manejo desde luego otras. 530.000 hectáreas concentradas en la provincia de Zamora, un 83% de la superficie que es objeto de concentración en dicha provincia. En este momento, 28.000 hectáreas concentrándose. Es decir, un 88% de la superficie que puede ser objeto de concentración en dicha provincia a día de hoy. Por tanto, los datos son unos datos de una alta concentración en el conjunto de lo que es la provincia de Zamora. Pero mire usted, usted lo sabe perfectamente, que una concentración necesita de un consenso de la población y de unos acuerdos y un análisis ambiental exhaustivo para poderla llevar a cabo. Nosotros estamos en este momento actuando, y le enumero, no me queda otra, en Pobladura de Aliste, en Avejera, en Asturianos, en Samir de los Caños, en Ferreruela, en Rabanal de Aliste, en Peque. En Peque, que tenemos una serie de propietarios que en este momento son desconocidos y estamos trabajando en ello. En Alcañices, en Nuez, en Rábano de Aliste, en Tola, en Ufones, en Villarino de los Aires, en Vivinera. Pero no solo esto. Estamos en este momento con el acuerdo de declaración de utilidad pública y urgente ocupación en Fermoselle, en Fresno, en Piñuel, en Vermillo de Sayago. No, Vivinera es en la provincia de Zamora. Perdón. Señor Martín Benito. Y el canal de San José. Señor Martín Benito. No, no, señor Martín Benito, no puede dirigirse al que está interveniendo. Le digo más. Mire si es importante la concentración para nosotros, que en estos seis meses que llevamos de gobierno, llevamos invertido en la provincia de Zamora, en nueve actuaciones, que ahora le voy a enumerar, cinco millones de euros. Pereruela, Cerezal, Villaflor, Quintana de Sanabria, Sobradillo, Viñas de Aliste, Ayode Vidriales, Mogatar, Losácio y Ceadea. Un ritmo, señor Martín Benito, que yo espero que no se vea empañado por la negociación de la política agraria común. ¿Por qué digo esto? Porque la concentración parcelaria en la provincia de Zamora también pende, como en el resto de provincias de dicha PAC, precisamente del segundo pilar, como bien saben ustedes, de desarrollo rural. Y, por tanto, es importante que todos le exijamos al gobierno de España una negociación contundente, una negociación clara para conseguir lo mejor para nuestros agricultores y ganaderos. Esta mañana el gobierno hablaba de que la negociación de la PAC es algo prioritario para el gobierno. Yo le digo más. Lo tiene que defender con uñas y dientes. Y yo aquí le espero a usted en esa defensa. Muchas gracias. Gracias.